Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ana Cecilia González. Soy presidenta del comité en español de Spiritual Awakenings International. Spiritual Awakenings es una organización a nivel mundial y tenemos presentaciones en español cada dos meses, el segundo sábado de cada mes. Por este medio lo que quiero es comunicarles de un gran evento que tendrá lugar el 11 de febrero. Tendremos a AJ Álvaro Parra Pinto y a OAJ Parra. Nosotros le vamos a decir aquí AJ, descubriendo el rostro de Dios, experiencias espiritualmente transformadoras en la nueva era. Este evento será transmitido por Zoom, entonces los invitamos a registrarse en la página, ya está en español, es una página completamente traducida también al español, en el área de eventos. Ahí vamos a poder registrarnos y al final le vamos a pasar la liga por donde lo pueden hacer. Déjenme comentarles un poco quién es AJ Parra o Álvaro Parra Pinto. Él es un periodista, autor y editor venezolano. Es autor de diversos libros espirituales. Él ha tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras. Se ha dedicado al estudio de experiencias cercanas a la muerte y ha realizado más de dos docenas de entrevistas en su canal de YouTube en inglés. Actualmente pertenece al comité en español de Spiritual Awakening International y acaba de publicar su último libro que es La escalera al cielo sobre experiencias cercanas a la muerte. Y lo que queremos es conocerlo. Bienvenido, AJ, Álvaro Parra, mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Si quieres quítate el mute. Bueno, aquí te lo quito ya. Adelante. ¿Cómo has estado? Platícanos. Muy bien, Ana. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí porque Spiritual Awakening International me permitió por primera vez contar mi historia y de eso quisiera hablar en el día del evento. Bueno, danos aquí. Vamos a echarle un vistazo. ¿Qué es lo que vamos a ver este día? ¿Por qué? ¿Por qué estamos invitando a la gente a participar este 11 de febrero de 2023? Platícanos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, inicialmente yo voy a hablar de mis experiencias espiritualmente transformadoras. Desde que era niño tuve más que todo a través de sueños, sueños vívidos, sueños lúcidos. Empecé a tener un contacto con este mundo espiritual y a lo largo de mi adolescencia eso continuó. Luego, digamos, cuando alcancé a ser adulto, empecé a estudiar meditación, empecé a estudiar las diferentes religiones y llegué a unas conclusiones que realmente era difícil de compartir con la gente. Sin embargo, cuando conocí hace como cuatro años a una persona que tuvo un encuentro, una experiencia cercana a la muerte, me di cuenta que muchas de las cosas que yo sentía y que yo había concluido después de mi experiencia, coincidía mucho con lo que dicen muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, incluyéndote a ti. Y empecé a entrevistar personas para buscar esos puntos comunes y allí hallé nueve puntos básicos o coincidencias que tienen estas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y después analizaré por qué actualmente está en aumento el número de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y también experiencias espiritualmente transformadoras. Estamos ante la puerta de una nueva era, estamos ante la puerta de lo que llaman la era de acuario o simplemente la nueva hora, la nueva era del despertar espiritual. Qué interesante. De hecho, así el título, tal como lo como nos los comenta, descubriendo el rostro de Dios, experiencias espiritualmente transformadoras en la nueva era. Suena muy interesante, Álvaro, yo quiero estar ahí, ya quiero, ya quiero que llegue ese día, los invitamos a que no falten. Jay, ¿podrías darnos algún comentario, algo más para que la gente se anime y que no se pierda ese día de escucharte? ¿Con qué los podrías, con qué los podrías animar para que no nos vayan a fallar y que ahí nos veamos con él y contigo? Bueno, entre las cosas que yo estudié fueron las diferentes técnicas de meditación y yo desarrollé, basado en una experiencia que tuve, una técnica que cualquiera puede aplicar para parar la mente instantáneamente. No es que tienes que meditar durante horas, no, esto es algo que se puede hacer en 30 segundos o un minuto, vas a poder tener una técnica para parar tu mente. ¿Cuándo es útil esto? Por ejemplo, la otra vez yo extravié mi monedero, mi billetera. Yo entré en mi mente, empezó, ¿dónde estará? Yo dije, no, voy a parar. Entonces tú paras y te relajas. Cada vez que tú tienes un problema, una angustia, una gran angustia, tu mente se dispara y empieza a pensar sola. Entonces, en ese momento es bueno aplicarlo para uno simplemente aprender a poner la mente en blanco. Y todo eso nos lo vas a enseñar ese día. Claro, ese día eso se lo voy a dar como un regalo extra. Muchísimas gracias, pues los esperamos. Ojalá que nos puedan acompañarnos. Este es realmente una gran presentación que vamos a tener ese día. Por favor, regístrate en spiritualawakeningsinternational.org. De nuevo, AJ Par estará presentándose el sábado 11 de febrero de 2023 en español a la una de la tarde, hora del este, o doce del mediodía, hora central, y las siete de la tarde en España. Regístrate, es gratis. Y AJ, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos con el favor de Dios ese sábado. Gracias, saludos a todos. Nos vemos.